Me veo muy interesado también en un evento que ya me va a contar de qué se trata. Más adelante, ¿te parece? ¿O lo tiramos? ¿Podemos ir adelantando algo? Es un evento que se va a desarrollar de 9 al 14 de mayo. En tantas de que hablamos, gigantes. Hablando de las sierras, ¿no? Sí. Es muy interesante, hay mucha gente copada. Yo creo que ahí nosotros no tenemos acceso porque justamente es para jóvenes. ¿Por qué no? Porque es para jóvenes, justamente. Es un encuentro internacional de jóvenes emprendedores. ¿Nosotros estamos dentro de la juventud todavía o no? ¿Vos querés decir? Yo creo que no. Aunque nuestras remeras indiquen lo contrario, creo que no. El FIE 16 está organizado por la Fundación Junior Achievement de Córdoba, pero es un encuentro internacional. Así es. O sea que van a venir miles de jóvenes emprendedores con ideas innovadoras. ¿Qué es lo que necesitamos un poco, no? Nuevas ideas y nuevas formas de concebir la realidad en la que estamos y el uso de las herramientas digitales. Esencialmente lo que buscan también son proyectos de base tecnológica. Siempre. Y la Fundación Junior Achievement es bastante pionera, bastante no, es pionera en la búsqueda de nuevos desarrollos, sobre todo el desarrollo de nuevas capacidades pensando en las herramientas actuales. Trabajando en los ámbitos educativos, en colegios secundarios principalmente, y también fomentando, no solo incentivando, o sea, incentivando a los jóvenes emprendedores, dándole una mano. FIE 16, entonces, del 9 al 14 de mayo, en Tanti, en Córdoba, del 9 al 14 de mayo. Se pueden anotar en la página Junior Achievement o simplemente jacordoba.org.ar barra FIE. Ahí tienen todo lo que necesitan saber para registrarse.